¿Serías capaz de meter una bicicleta en una mochila? Seguramente pienses que estoy loco, pero esto te va a sorprender. Unos investigadores de la Universidad de Tokio acaban de crear esta bicicleta eléctrica inflable que se puede guardar en una mochila. Con una pequeña bomba de aire podrás inflarla rápidamente cuando la quieras utilizar y después desinflarla para transportarla cómodamente. Una vez que tengas la estructura inflable ya hinchada tendrás que conectar los componentes rígidos que básicamente son las ruedas, el motor, la batería y el volante. Su peso total una vez guardado en la mochila es de 7,8 kilos de los que apenas 2 kilos se corresponden con la estructura inflable. Lo mejor de todo es que se podrá reducir más el peso ya que por el momento solo es un prototipo. La parte mala de no tener aún el producto final es que no hay muchos más detalles acerca de su velocidad, autonomía y otras características importantes. En cualquier caso queda demostrada la viabilidad de tener una bicicleta eléctrica que puedes llevar en una mochila. ¿Y tú? ¿Te comprarías esta bicicleta inflable cuando salga al mercado? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.